Yeah, 2-0-1-5 DJ Aniel Stein Ya desperté de él Sigo siendo un niño y jugando ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Te asusto, te asusto Sigo siendo un niño y jugando ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Te asusto, te asusto, te asusto Claro, que ya tengo experiencia Ya estamos sonando y esto apenas comienza Vida, loca, si no te gusta esto A mí no me importa Sigo complaciendo y sonando en ciudades Llevándome de encuentro a todas las edades Las críticas no me ponen malo Si ya nada más la veo me la curo y me la galo Guajo, vida, yo me la disfruto Todos los pinches días de dale, pa' adelante Hacer lo que te gusta hasta que el corazón aguante Amiguita, que yo te gusto a ti Si no me conoces me presento soy David Si quieres conocerme un poco más de conmigo Escúchame, vamos a volar Sigo siendo un niño y jugando ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Buu, te asusto, te asusto Sigo siendo un niño y jugando ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Buu, te asusto, te asusto Relax, que vamos ya por más Relájate, súbete y ya verás No hagas caso a los demás Vente conmigo y volverás Que tengo un mundo de fantasía Te haré suspirar, pura alegría Voy a ponerle play y jugar Voy a luchar y ganar Blah, no me caso de rapear Me gusta esto, quiero celebrar Voy por unas botellas Pa' ponerme hasta el troco y mirar las estrellas Niñas, faltan en la mesa Andaré todo pero hasta perder la cabeza La cabeza, la cabeza, la cabeza La cabeza Sigo siendo un niño y jugando ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Buu, te asusto, te asusto Sigo siendo un niño y jugando ser adulto Sigo siendo un niño pero ya no me asusto Buu, te asusto, te asusto DJ Ayer Style, Buenos Aires, Argentina Sigo siendo un niño y jugando ser adulto